Música Y ahora vamos a iniciar uno nuevo, que tiene el ajedrez como eje temático. Entonces tenéis que plantear ideas que incluyan el ajedrez y que incluyan el baile, de alguna manera, bueno, a dos partes de fichas blancas y negras que tienen ajedrez. ¿A algunos se les ocurre alguna idea de cómo llevar a cabo esta coreografía? Como en el ajedrez, los bandos, los negros y los blancos, podemos hacer, como en la película, la reina de corazones y Alicia. Yo creo que Alicia se parece a María. María podría ser el papel de Alicia. Pues, Pablo y yo podemos hacer colegio. Ay, podemos hacer la reina de corazones. Y los demás, las cartas, ¿no? Ya, pues ya tenemos dos. Y los chicos, ¿podrían? Los ojederos, los ojederos. Para representar personajes y fichas, cada uno de nosotros, ¿vale? Nosotros hemos traído las orejas de conejo y las cintas para la coreografía. Y nuestro movimiento es en diagonal, como el de los alfiles. Podemos utilizar la cinta negra como el peón que atraviesa Alicia y la Alicia se mueve como un peón. Yo soy el gato y tengo una cinta morada porque soy un gato morado. Y soy un alfil porque voy en movimientos diagonales. Y yo seré el tiempo, Muñoz y el tiempo, pero en el tablero representaré a un caballo, a un gato, que irá saltando por el tablero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!